Hola YouTube, bienvenidos al primer video de esta nueva serie que se llama Shopkeep Este nuevo juego que está en Early Access en Steam como pueden ver aquí Actualmente lo pueden conseguir solo en Steam, creo que también a través de la página del productor En este juego lo que tratamos es de ser, como dice ese nombre, el que mantiene la tienda Justamente este juego trata sobre qué serie y qué pasaría si en lugar de ser nosotros el aventurero Fuéramos el encargado de dicha tienda a la que siempre llegamos a vender nuestro loot Y a conseguir cosas, items mágicos, todo nuestro nuevo inventario Entonces vamos a empezar a jugar este juego, he estado jugando un poco de él Está muy interesante, está muy chido, me gusta mucho porque tú puedes crear todo el acomodo de la tienda Cómo quieres las mesas, cómo quieres los objetos, qué objetos comprar, qué objetos vender, qué precio ponerles Entonces esperemos que se diviertan tanto como yo me estoy divirtiendo con él Justamente esta semana salió una nueva versión del juego donde pueden ya empezar a tener lo que son items customizados A través de caldero y nuevas cosas, justamente por eso reinicié todo mi juego Para empezar desde cero, entonces no podemos hacer nada y vamos a empezar un nuevo juego Ok, está un poco alto el volumen Ok Wow, esto es nuevo Bueno, esto es nuestro cuarto trasero Todo esto es nuevo, no sé qué está pasando, no sé qué está diciendo Esto es algo que conozco, este es nuestro espacio de tienda Ah, mira nada más, entonces ya puedes entrar directo a la tienda y puedes comprar los cuartos que quieres cambiar Excelente, mucho más rápido Entonces tenemos que entrar a un menú y hacer cosas Bueno, obviamente hacer cosas Entonces tenemos que entrar a un menú y podíamos hacer los cambios que se ocuparon En la tienda por ejemplo En la otra Q Nuevas cosas Cambiaron toda la... ¿Cómo se llama? El HUD Heads Up Display Eh... Lo veo un poco más directo Esto es mucho mejor Cambiaron Lo que son las... Las gráficas de las hojas Bueno, vamos a empezar a jugar Eh... Tenemos sesenta monedas de oro Vamos a empezar a poner nuestro inmobiliario Eh... Esta cuesta con veinticinco Vamos a poner... Si, vamos a poner primero Un... 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 Un estante Justo... Aquí Y... Vamos a comprar... Cinco opciones... Rojas... Uh... Esta más caro todo No puede ser No puede ser Ya bailé... No, me has fijado en diez mandates costaban uno Madres... Jajaja Ah, maldición. Ok, vamos a ver. Esto, lo único que va a hacer es que nos retrasamos un poco más en el juego. Vamos a... Un, dos. Maldición, maldición, maldición. No me fijé. No puede ser. Es todo lo que me alcanzo. Bueno, vamos a esperar a que llegue. Entonces vamos a empezar abriendo la tienda. Pues es lo que va a entrar en la urgente. Es el primer día. Pues el juego no te permite salir. Ah, no, sí, ya te permite salir, comadre. Antes no te permitía salir de la tienda. Esto es algo nuevo. Bueno, podemos ver nuestra tienda desde afuera. Algo simple. Se supone que los programadores se prometieron que iban a agregar la posibilidad de agregar, no sé, adornos, más cosas a la tienda. Por ejemplo, esto está raro, no sé qué onda ahí. El techo sobresaliendo de la esquina. Wow. Ahí está el fondo de la tienda. Ya llegaron estas cosas. Ay, qué padre está. Me gustan las cosas. Vamos a descubrir muchas cosas nuevas juntos. Prácticamente es un nuevo juego. Excelente, ya cambiaron que... Nunca empecéis en la esquina antes cuando asignabas el precio. Como pueden ver en la esquina inferior derecha. Antes siempre el costo de los nuevos ítems que usted empezaba a vencer. Ahora ya empieza en 150%, al menos en 100% porque lo vendas en lo que lo compraste. Porque siempre pasaba que cargabas el juego, entrabas de nuevo y empezabas y lo pones a objetos y de repente ya estaba empezando a venderse y no ganaba nada de dinero. Digo, no había tantos problemas porque no valían nada. Una moneda cada... Cada fusión. Ahorita que cuestan de 12 y 10. Ya duele un poco más. Creo, 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 creo. Que va a ser un poquito más difícil empezar a juntar dinero porque los programadores hicieron un pequeño concurso de ver en cuánto se podían vender las cosas. ¿Qué tan rápido lo decías? ¿En qué tan rápido avanzaba la gente con las estadísticas? Entonces, algo que era mucho. Entonces, al quinto día había gente que ya tenía desde 14.000 monedas de oro hasta 50.000 monedas de oro. Entonces, me diría que era un poco valenciado. Supongo que por eso actualizaron también el modo y los costos. Digo, o sea, lo habían prometido pero no pensé que lo fueran a meter ya. Vamos a tener que aprender a usar todo esto también. No sé qué está. No sé para qué es. Esto, según yo tengo entendido, es para crear nuevos objetos. De aquí podemos ir, compramos un objeto y los hacemos en varias partes. Después llegamos aquí al caldero y metemos nuevos objetos para conseguir nuevas armas, nuevos inventarios. ¿Qué? Ah, está muy sensible. Vamos a empezar a... Listo. Me acuerdo que también en el futuro vamos a poder acceder a la parte posterior de la tienda. Que, según los que dicen los programadores, podemos acceder a animales y otras cosas. el juego sea ambicioso quiero ver hasta donde llega se ve algo muy interesante bueno, a la izquierda ustedes ven lo que tenemos, el 1, 2, 3 y 4 son las acciones que podemos realizar durante nuestra atención en la tienda el 1 es el modo vendedor donde podemos acceder a la lista de ítems que podemos comprar el 2 es barrer y reparar cosas el 3 es reparar solamente y el 4 es el modo ataque el modo ataque sirve para cuando los bárbaros o cuando hay ladrones en nuestra tienda porque hay ladrones quieren sacas tu espada, sacas tu mana y empiezas a tirar rayos y espadas por todos lados, evitando que se escapen si escapan ya perdiste dinero si logras detenerlos, no hay pena, no pasa nada simplemente barres el cuerpo de la persona y vuelves a colocar el ítem robado en su lugar si llegas a golpear a una persona que es inocente hay un impuesto para haber golpeado a la inocente entonces pierdes dinero aparte ah si, ya subí de nivel como pueden ver en la parte superior tenemos experiencia ya subí de nivel 15 para llegar al nivel 12 digo 2, perdón y en la cal la cal no sé qué chingado significa digo, no sé qué significa no sé qué significa si creo que es de Kips este al subir de cada nivel de Kass podemos comprar habilidades para nuestro nuestro tendero lo cual nos permite las habilidades nos permiten desde que los ítems comprados nos cuesten menos a nosotros hasta que las personas que lleguen a comprarnos tengan que pagar más ellos son muchos beneficios por ejemplo en habilidades habilidades aquí están nuestras habilidades por ejemplo tengo 5 Ks ahorita puedo adquirir el anti-heigo que es este o sea que no me regaten los clientes puedo conseguir 10% más en todos los ítems vendidos un portal para que los objetos lleguen en 15 segundos más rápido y una guía moral para que los clientes tienden a robar menos vamos a sacar miles de dinero yes y en estadísticas pueden ver como va ahorita estos son pues que podemos agarrar aquí qué tal sucia está nuestro piso eeeeh vamos a conseguir este al dar o mana vamos a empezar a vender posiciones de mana para ir buscando la hoja y al fin ya me alcanzan los 4 este este también como pueden ver el número rojo que está arriba de en la parte inferior izquierda el número el once rojo arriba del once dorado que tenemos de la fórmula ese es el impuesto que debemos actualmente cada 5 minutos se va a estar actualizando la tienda y dependiendo de la cantidad de oro que hayamos obtenido de las estaciones vendidas es el porcentaje de dinero que debemos de pagar ah si vamos a darle la música listo ah entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta se supone digo no nunca me ha sucedido en lo que he estado jugando que después de cierto tiempo que fue al tercer investigación que venga la gente la gente de gobierno este nos lleva entonces tenemos que estar pagando los impuestos cada cierto tiempo y por lo general me suero que aparezca una marca de exclamación y ah entonces ya entiendo o este es nuevo voy a ver voy a ver oh con excelente osea podemos si le picamos F podemos hablar con el cliente y si tenemos lo que lo que busque en nuestro inventario simplemente se lo podemos ofrecer vamos a ver yay si podemos esperar que amencer un vendredador volante fuera en la calle lo cual creo que también crea un pequeño bug porque se supone que eso ya no tenemos en el inventario y como quiera aparece aún entonces lo pude colocar entonces me sobra un item se supone que ya no tenía nada bueno sabemos que se puede usar no me voy a aprovechar de él este es que sería algo uno no sé no me llama la atención abusar del juego este pero ya sabemos que está ahí hay que repatarlo se puede llegar el 4 ya me quedé sin item otra vez y a seguir barriendo bueno y la ventaja aquí es que entre más tengamos más variedad de cosas tengamos en la tienda iremos levando nuestro qué tan qué tan qué tan el porcentaje de qué tan vistosa es la tienda hacia los clientes y cuando lleguemos al 100% estaremos ya recibiendo a todos los clientes que podamos y también el shop item value que es el valor de los ítems que tenemos en la tienda en este momento pues vale cero porque no tenemos nada simplemente ir aumentando también en cuanto más objetos caros pongamos en la tienda más este dinero vale la tienda lo cual atraerá bárbaros y clientes pero también atraerá clientes con más dinero ok ok ya me alcanzo más objetos vamos a ver si puedo comprar lo que no me gusta es que quitaron quitaron ok un modo de ver los objetos así más sencillo vamos a comprar unos guantes de piel vamos a ordenarlos porque si es como pueden ver el menú no está ordenado en contrapiers entonces puedes comprar cosas caras cosas baratas pero pues está todo aleatorio igual al menos eso te da un poquito más un poco más de orden no 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 ah ya quiero tener objetos caros para poder hacerlos vamos a ver que puedo hacerlo puedo hacerlo a ver que conseguir conseguí basura y mirras supongo yo hay hueso entonces significa que puedo entrar y vamos a poner esta aquí esta que buscas si 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 유�patite si como si somos un carico vamos a ver vamos a ver ya puse una de mana vamos a ver una de cómo igual punto 6.2 qué puedo hacer aquí tú qué sirves no lo puedo enviar al Puedo enviarlo por objetos Excelente Es como que enviarlo Es nuestro campeón Y lo podemos enviar a conseguir cosas Mantén la N Y envíalo Pero siento manita monedas No se me hace lo más Inteligente de desarmandarlo Ahorita no tenemos suficiente dinero Ya se hizo de noche Entonces significa que ya casi vamos a cerrar la tienda Ya quitaron el reloj Antes podíamos ver el reloj Vamos a ver si podemos subir a habilidades Tengo 7 Vamos a mejorar el portal Para que llegue un poquito más rápido Y ya tenemos nuestro portal Vamos a agarrar un poco más ¿Cuándo me queda? No me queda en la mano, no me queda nada Faltan 5 minutos para cerrar Tomo el tiempo para comprar Vamos a comprar Dos pares Son 80 Dos, tres, cuatro 124 Sí Vamos a ver Eh, yo antes tenía una estatua aquí Que decía Que decía Thank you Bueno, se supone que es Este señor aquí que tenemos el busto Es el abuelo El abuelo que nos permitió Que nos regaló la tienda Entonces le debemos a él Nuestro Introducción al mundo empresarial Medieval Vamos a ver ¿Qué estás buscando tú? Ah, flechas, flechas ¿Tú? Nada ¿Tú? Nada ¿Tú? Nada ¿Tú? Nada ¿Tú? Nada No adquieren nada ¿Tú? Check al de los blobs Vamos a ver ¿Los quieres? Sí, sí los quiso Excelente Ah, sí es cierto Digamos de chiquín Vamos a ver de eso Prácticamente no les puedo vender nada Bueno, de esa manera no puedo usar Bueno, ya qué fregados Ah, pues ya sé Lo voy a usar Lo voy a usar No lo usaré por dinero Pero al menos lo usaré Por dinero Objetos Nada Quién sabe Aunque al parecer el cero identifica No lo identifica Ni modo Bueno, estos son nuestros quests Que tenemos actualmente activados Bueno, en este momento tenemos El quest de vender 80 mana 80 posiciones de mana Llevamos 7 Va muy lento Ah, pero no se preocupen En cuanto En cuanto la tienda Se vuelve muy famosa Prácticamente van a ser Clienta cada rato Lo he logrado para el tercer día Bueno, anteriormente lo he logrado Para el tercer día Ya tenía Este, filas interminables De gente entrando Cada rato Este, muchos rateros También en el mismo tiempo Pero pues ahí va Lo veremos Vamos a ver si Bueno, el siguiente día Lo que será el segundo día Voy a aumentar el precio De 175% A ver si todavía lo puedo Vender Oye, me gusta Me gusta Los nuevos precios Prácticamente ya podemos Avanzar más Como que los clientes Han vuelto menos tacaños Ahora Ahora sí pueden gastar Entradas Desde 10 en adelante Me gusta Me gusta más rápido Para conseguir 190 monedas de oro Tardaba Al menos un 2 días Vamos bien Vamos a ver ¿Qué más objetos puedo comprar? Espada normal Robots ayudantes Semillas Ah, sí Vamos a comprar unas semillas Baratas Vamos a ver Vamos Vamos Todavía tenemos un minuto Abierto la tienda Todavía pueden comprar Pueden comprar Bueno El chiste con las semillas Es que hay que plantarlas Tenemos aquí nuestro pequeño lote De Nuestro pequeño jardín Al plantar las semillas Tenemos que estén las poniendo tensión Debido a Que Estas van a crecer en automático Pero si las dejas crecer solas Y no pones atención Estas Se pudren Ni siquiera pasa un día Pasan mil segundos Y ya está podrida Entonces tenemos que tener cuidado con eso Por eso no me gusta Plantar durante El momento normal Bueno Al menos no en los primeros días Ya después de cierto tiempo Ya Mira Es O sea Perdón Mejor dicho Plantar durante Como que el tiempo de espera En lo que Arreglo La tienda Barro Todo ese Murero Este Las planto Y Ya está lista Para el día siguiente Pueden ver Pasado poco tiempo Ya está tan enorme Ya está Listo Y la puedo vender Por 81 monedas Es algo excelente Porque en realidad Paga Si Tanto 18 monedas De oro por ahí Entonces está Muy bien Además que Mañana se da Una venta De Ongo Cero Ya cerró la tienda Bueno youtube Espero que les haya gustado El primer capítulo De la serie Este Voy a estar subiendo Intentar Subir Al menos Tres veces por semana Capítulos De Este juego Me gustó mucho Si pueden Pruébenlo En Steam Igual Si les gustaron los videos Si quieren seguir Continuar viendo estos Denle subscribe A la página Denle like al video Muchas gracias por todo Y nos vemos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!